...mate a la fiesta que no para de crecer. ¡Pero por buenas noches! ¡Bienvenido! La fiesta de El Pase. Disfrazate, bailá, jugá y divertite con nosotros y junto a grandes invitados. ¡Noche luna! Para quererte, noche luna. Para amarte, noche luna. Para quererte, noche luna. ¡Vamos! El mejor plan para pasarla genial sin salir de tu casa. Estamos en el mejor programa de la noche de TN, El Pase. La fiesta de El Pase. Hoy, después de La Viola, en vivo por TN.